Mi lisa, tampoco crees que me casaba Te soñé con tu sonrisa Y tu carita de mi alma Los miedos, por el camino, yo lloré Pero no sé si lo quiso, no sé si lo Yo te seguiré a la boca Que te pique mi cariño Y tu cariño, de caso daño La boca me diga yo, te pones a las noches Yo me sabía, nadie me abrazó Por eso te pique mi cariño Es un beso de sabores Y tu cariño, yo lloré con razón 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 Por eso te pique mi cariño, yo lloré con razón Y tu cariño, yo lloré con razón Y tu cariño, yo lloré con razón